Hola a todos pollitos, estamos en otro vídeo de las mejores calas o los mejores pueblos de la zona de Tarragona Hoy estamos en Tres Cales, en la Azmeya de Mar y estamos en el puerto, ¿cómo se llama el puerto? Puerto de San Jordi, ¿vale? Es súper guapo, súper pijín y os lo voy a enseñar ahora en unos fotitos Y las calitas que hay por aquí Vamos para allá, va, vamos para adentro Voy a intentar volar un poco el dron aquí para que veáis Venga ¡Gracias! 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 Chicos, mirad el camino para ir a la calita, mirad, qué guapo Y así se llega a la cala, a encontrarla ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa chicos? Mirad, un poquito más de la calita, esta es otra calita que está al lado de Tres Cales, ¿vale? Bueno, espero que os guste y mirad, mirad qué guapo el sitio, súper guapo En la atmeya de Mar está esto, por si queréis venir, sitios con encanto Espero que os guste, va ¡Gracias! 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 Chicos, y con esta cala que vais a ver, se llama Cala de los Bins, en la atmeya de mar también, terminamos la jornada de calas bonitas por la atmeya, seguro que hay muchas más, pero yo termino aquí, con estas que son las que más me han gustado, con las que he visitado. Se me ha olvidado decir que a esta se puede acceder hasta con el coche a pie casi, ¿eh? Y eso es muy importante para gente como yo, vaga. ¡Muy vaga! O sea, las otras no, estas sí. Y eso es muy importante. ¡Hasta el próximo vídeo, chicos!